...aún permanece mojado del asfalto, por favor, mucha precaución, el naranjo ya van dos pedazos prácticamente, que también ha registrado una caída de cierta proporción de tierra, mucha precaución, hay un carril afectado seriamente, así que estaremos ampliándole todo lo que pase durante esta mañana lluviosa en el país. Vicky, buenos días. Buenos días, Axel, y buenos días a ustedes, amigos televidentes, un verdadero honor recibirlos en esta su casa, a la primera emisión de Noticiete, que estaremos informándole hasta las 8.30 de la mañana junto a Vinicio Fuentes y todo el equipo también de producción y Axel Cardona. Así es que pendientes de toda la actualización informativa, información también de última hora que le estaremos brindando durante esta jornada Noticiete. Mañana, de verdad, un gusto llegar hasta sus hogares y poder informarle, ponerlo al tanto de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Ahora, hablemos de situaciones que se van dando precisamente por las condiciones climáticas que se han presentado en todo el territorio nacional. Queremos agradecer esta información y las fotografías a Conred porque nos ha trasladado lo que ha ocurrido. Por ejemplo, usted puede observar esta situación que se generó en la zona 7 de Misco. Este es un colapso de drenajes que se presentó en el Boulevard Pablo VI en la zona 7 de Misco, Guatemala. En este sector, según nos han informado, se ha reportado este tipo de incidente en años anteriores y en la actual temporada de lluvias también se ha dado seguimiento en este sector. Bueno, pues el área precisamente que está usted observando en estas fotografías trabaja la cuadrilla de obras de la Municipalidad de Misco. Ya se tiene pues todo el personal realizando las evaluaciones correspondientes de lo que ocurrió en este sector. Estamos hablando del Boulevard Pablo VI en la zona 7 de Misco. Esto ocurrió ayer en horas de la tarde, pues realmente alarmados los vecinos del lugar. Obviamente se tiene que tener las restricciones debidas del paso tanto vehicular en las cercanías como peatonal también por lo peligroso que puede ser. En este caso nosotros estaremos dándole seguimiento para que ustedes también estén al tanto de cuáles son las soluciones y trabajos que se estarán realizando en las siguientes semanas en esta área. Pero vamos a continuar con más de las novedades. Por ejemplo, otro de los sectores que se vio bastante complicados es en el sector de Villa Canales. Nos ha llegado también imágenes acerca de lo que ocurrió en este punto porque derivado de las fuertes lluvias se produjo inundación en algunas de las viviendas, algunas de las propiedades ubicadas en el Ceibal de Villa Canales, Guatemala. En este lugar se reportó una corriente de agua que generó el colapso del muro perimetral en este sector y pues se reportan por lo menos 75 personas que se vieron afectadas, 12 viviendas con daños, algunos daños son severos y las autoridades municipales pues ya están brindando el acompañamiento a las familias. En estas imágenes podemos observar pues el nivel del agua, cómo se fue incrementando y cómo prácticamente pues llegó hasta dentro de las viviendas. En algunas se produjeron daños y es lo que ha ocurrido. Este es en el Ceibal de Villa Canales, Guatemala. Aparte de lo ocurrido se pueden observar en estas imágenes totalmente inundado, derivado de las fuertes lluvias que cayeron en las últimas horas. Ahora vamos a hablar de otra de las situaciones que se ha generado, que también ha sido precisamente por las condiciones climáticas y lo que ha ocurrido en las últimas horas. Vamos a hablar de lo que ocurrió en Hualanzacapa, un muro perimetral que prácticamente colapsó, se vino. Aquí puede observar usted lo que pasó con este muro perimetral. Esto es de la Escuela Oficial Rural Mixta de la Aldea Lajillal. Esto está en Hualanzacapa y es asociado por la saturación de agua. El Ministerio de Educación también estará realizando los trabajos respectivos. Se mantiene un monitoreo por parte de la Conred. Aquí en las fotografías se puede evidenciar cómo prácticamente colapsó ese muro perimetral. Se vino abajo, fue a dar precisamente a esta escuela, a este centro educativo ubicado en este sector, la aldea Lajillal de Hualanzacapa. Esta es la escuela oficial rural mixta de esta aldea. Y mire cómo quedó prácticamente dañado. El colapso de este muro en Hualanzacapa se produjo por las fuertes lluvias que ha caído en las últimas horas. En Zacapa, de hecho, ha llovido bastante, según reportan los vecinos y las autoridades, es una de las áreas que se ha visto bastante complicadas. Esto fue lo que ocurrió con este muro perimetral. Pero también en Zacapa hay otras novedades y otras situaciones que se dieron, que estamos hablando de las condiciones de riesgo por precisamente socavamientos que se han dado en las carreteras. Por ejemplo, en el kilómetro 170 de la ruta departamental 3 en Hualanzacapa, en el puente El Zamora, se reporta un incremento de, digamos, en este caso del río, el naranjo asociado por las lluvias, provocando así la condición de riesgo. Según se nos ha dado a conocer, hay seguimiento, hay monitoreo que se realiza por parte de la zona vial número 8 de Caminos y las autoridades municipales también estarán evaluando todo lo que está ocurriendo en este departamento, en Zacapa, porque ya lo ve, son varios los daños que se han presentado derivados de las fuertes lluvias y la saturación de los suelos. Por supuesto, nosotros estaremos dándole seguimiento a toda esta situación para mantenerlo a usted bien informado. Un grupo de migrantes fue ubicado y rescatado en una vivienda particular ubicada en la zona 6 capitalina. En este lugar se encontraron a 41 personas de diferentes nacionalidades y se les realizó un chequeo médico. La Policía Nacional Civil reporta la localización y rescate de 41 migrantes de diferentes países que se encontraban en una vivienda ubicada en la zona 6 capitalina. Ante esta autoridad llegaron a este punto, coordinaron con otras instituciones para rescatar a estas personas que tenían como objetivo usar nuestro país como país transitorio para llegar a su destino final, los Estados Unidos. Estamos con Edwin Monroe, vocero policía, que nos da detalles en cuanto a estas diligencias efectuadas durante este domingo por parte de la policía. Este es un trabajo que se realiza por parte de personal uniformado de la Comisaría 12 e investigadores de la DEC, la sección contra la trata de personas. Cabe resaltar que los agentes de la Comisaría 12 realizaban su patrullaje de seguridad en el sector asignado sobre la zona 6 capitalina, la 17 avenida y 12 calles de la colonia Cipresales. Sin embargo, ellos observan un grupo de personas y detienen su marcha para identificarlos. De manera inmediata coordinan con personal de la DEC, la sección contra la trata de personas y establecen que son personas, 41 personas de diferentes nacionalidades. Ellos son de origen haitiano, brasileño y chileno. Se establece que son 10 familias cuyos integrantes, pues aparte de verificar que no contaban con el control migratorio establecido para tener en el tránsito regular por nuestro país, se trasladan de manera inmediata a bordo de unidades y vehículos de la Policía Nacional Civil a un centro de salud ubicado en la zona 7 para practicarles la prueba de hisopado y verificar que estas personas no sean portadores de COVID-19, evitando con ello también la propagación de este virus. Posteriormente, estas personas fueron remitidos al Instituto Guatemalteco de Migración para contar con los protocolos establecidos en cuanto al proceso migratorio correspondiente. Bueno, aparte de árboles caídos, algunos derrumbes, crecidas de ríos que se han venido registrando en las últimas horas, tenemos ahora una información que nos traslada Provial de último minuto. Resulta que se reporta un deslave en el kilómetro 35.5, pero de la ruta al Pacífico. Esta es una información que nos acaba de llegar y pues nosotros se la estamos trasladando. Brigadas de Provial del Ministerio de Comunicaciones brindan seguridad vial y están pues haciendo la limpieza respectiva por este deslave sobre el kilómetro 35.5 de la ruta al Pacífico. En esta ruta conocida como sea 9 Sur, es en jurisdicción de Palín, en el departamento de Escuintla, se está obstruyendo el carril derecho hacia el sur. Así está la carretera en estos momentos. Por favor, mucha precaución para todas aquellas personas que se dirigen hacia Escuintla. Hay que tener mucha precaución y mucho cuidado porque los vehículos pueden derrapar, principalmente las motocicletas, así que las luces de emergencia, Provial está haciendo el trabajo respectivo, retirando los escombros, retirando todo este logo y quitando lo de la ruta. Pero como se puede observar en las imágenes, sí va a llevar bastante tiempo quitar todo esto. Es un trabajo bastante fuerte que se tiene que realizar para poder dejar expedita la vía. Así que mucha precaución, por favor. Hay una patrulla de Provial cruzada precisamente para evitar que se registre algún percance a raíz de este deslave en donde ya se está trabajando. Así que tomar las precauciones correspondientes, por favor manejar con mucha precaución y las motocicletas a tener cuidado porque en cualquier momento está el asfalto desvaladizo y puede ocasionar algún percance. Así que se lo estamos alertando, lo estamos indicando. Entonces, en el kilómetro 35.5 de la ruta al Pacífico, sea 9 Sur, en Palínez, Escuintla, así está la situación. Si de complicado está, por favor a tomar sus precauciones. Cualquier emergencia, trasladar la Provial al teléfono 1520, por favor, lo que está ocurriendo en las carreteras del país, seguramente los elementos de Provial van a llegar hacia el lugar en donde usted les indique, pero sí les pedimos que no sean falsas alarmas, sino que realmente si ustedes ven algo, que lo den a conocer para que tanto los cuerpos de socorro o en este caso la Policía Nacional Civil, PMT... PMT refleja un incremento de casos en pacientes positivos, por supuesto, a COVID-19. En los últimos días se ha reportado un incremento de casos de COVID-19. Los semáforos van variando a nivel departamental, más semáforos en rojo. Esto está generando preocupación a autoridades, pero que está generando también el incremento de contagios. Tomemos en cuenta que hay variantes nuevas que están afectando. Estamos con el doctor Eddie González, que nos da detalles en cuanto a estas variantes que podrían tener generadoras de más contagio o que sea más fácil en el mismo. Las variantes son un fenómeno natural y usted que está en casa debe interpretar esto como un fenómeno natural del virus, el fenómeno en donde el virus, mientras se va copiando el material genético del virus, es posible que existan errores porque el copiado del material genético es bastante bueno, bastante bueno, pero no es perfecto. De allí que cuando no es perfecto, el material genético muta y es posible que algunos de estos virus cambien, formen nuevas cepas en donde ganan habilidades, que es lo que nos ha pasado con alguna de estas nuevas cepas, como la variante Delta. Esta variante Delta resulta que es capaz de infectar un 80 por ciento más que cualquiera de sus cepas hermanas, ¿verdad?, que pertenecen al mismo virus, pero que esta es una variante que además incrementa la capacidad de enfermar al ser humano y que esperamos que para finales de año sea la variante dominante. Hay lugares en el mundo en donde para el día de hoy representa más del 95 por ciento de los pacientes contagiados la variante Delta. Es demasiado importante, tomando en cuenta el incremento de casos de COVID-19 en Guatemala, como se mencionaba, muchos municipios ya están en luz roja ante este incremento de casos. Recuerde, como lo indicaba el doctor E. González, vacunarse es importante y también recuerde que el hecho de que estés a vacunar no quiere decir que tampoco pueda estar contagiado de COVID-19, ante ello hay que siempre mantener las medidas de seguridad, en este caso personal, para evitar más contagios y contraer dicha enfermedad. Bueno, y en esta jornada de vacunación los ciudadanos abarrotaron el puesto contra el COVID-19 de vacunación que fue instalado en la Plaza de la Constitución. A continuación veamos las imágenes y el reporte sobre esto. Una nueva jornada de vacunación se registró en el puesto que está ubicado en la Plaza de la Constitución, Zona 1, en donde guatemaltecos acudieron al llamado de autoridades de salud. Sí, es por el bienestar de uno y de su familia también, sí, y ya que hay posibilidades de hacerlo, pues hay que aprovechar. Lamentablemente, algunos que no pudieron vacunarse, pues ahora ya han fallecido. Ajá, entonces, ya que hay oportunidad, pues hay que, sí, por eso estamos aquí. Ajá, entonces venimos junto con mi esposo. Eh, pues sí, más que todo hacerles una invitación a todas, muchas personas que no se han vacunado y no quieren vacunarse porque dicen que la vacuna pues lo pone más grave a uno, va, y no, es al contrario, es más que todo una defensa para la enfermedad del COVID-19. Y es que la vacunación está de 25 años en adelante. Ante ello, pues personas de la tercera edad hacen un llamado a todos aquellos que no se han vacunado a que acudan a un puesto de vacunación. Pues yo les envío un mensaje de que yo tenía mucho miedo porque con todo lo que dice la gente, va, pero como nosotros asistimos a un grupo cristiano, entonces me dijeron hermana que le pasa que no se ha vacunado, es que yo no me quiero vacunar, váyase a vacunar, Dios sabe por qué. Entonces, pues, obedeci, porque dice que ante todo hay que obedecer uno a las órdenes del Altísimo, vá. Y es que en tres días de vacunación, el total de inmunizados ha sido de 4.600 personas, por lo cual, encargados de este centro de vacunación que se encuentra en la Plaza de la Constitución, invitan a ciudadanos a acercarse, ya que están atendiendo de lunes a domingo. Con imágenes de Brian Escobar, reportó Daniel Coyín. Diariamente, el Hospital Roosevelt hace centenares de hisopados y la mayoría son positivos. Entre 250 a 300 hisopados y pruebas de PCR se hacen a diario en el Hospital Roosevelt. Las autoridades manejan protocolos para realizar dichas pruebas y señalan que en las últimas semanas se han incrementado la llegada de personas con síntomas o dudas sobre el virus. Están priorizando la necesidad de la población y aseguran que los gastos son de aproximadamente 200.000 quetzales por día. Si hay sospecha de que pudiese ser COVID, ya pasa directamente al área COVID, al área gris. El área gris le decimos a aquel área donde el paciente pueda ser o no pueda ser sospechoso COVID, pero necesitamos evaluarlo. Entonces, digamos, llega a esta área, se le examina, ausculta, laboratorio, rayos X, se le hisopa. Si ese hisopado es negativo, regresa a la emergencia general para seguir el proceso. Puede ser una neumonía bacteriana, viral, un proceso asmático o alguna otra situación que le está dando sintomatología respiratoria. La sensibilidad de las pruebas es muy importante. En esta institución no estamos haciendo antígeno porque tienes margen de error. Puedan haber falsos negativos, falsos positivos y no podemos correr el riesgo de eso. Porque un falso negativo quiere decir que esta persona sí tiene el virus, sí lo puede transmitir, pero no lo sabe. Y entonces anda llevando su vida normalmente y pueda contagiarnos a muchas otras personas. Entonces, nosotros necesitamos ir a lo seguro. Les soy sincero, a lo largo de esta semana detectamos dos, hay personas que están falsificando resultados de pruebas COVID, incluso con logo del hospital. A una persona, como bien usted lo dice, de alguna forma falsificaron lo que parecía ser un informe de prueba COVID de esta institución y en el aeropuerto United Airlines detectó un paciente que vio un resultado y no le parecía congruente con lo que había visto. Y entonces llamaron y se vio que era falso, ¿verdad? Entonces, luego hay muchas personas inescrupulosas que están jugando con esta situación. Todavía hay mucha gente en Guatemala que dice, no, el COVID no existe. El COVID, no, hombre, eso no, es algo inventado. Nos está matando, nos tiene de rodillas. Y sabe qué es lo peor, esto, si no le ponemos un control, vamos a encontrar personas muertas en la calle. A la emergencia de esta institución, ayer vinieron dos personas que venían en tan malas condiciones que lamentablemente vinieron solo a fallecer a la institución. Como el paciente que falleció lamentablemente haciéndose mientras se hacía una prueba, están viniendo muy mal. Entonces, debemos tomar medidas drásticas en el país. Debemos, como persona individual, debo seguir usando mi mascarilla, manteniendo la distancia, el lavado de manos. Algunas personas dirán, eh, lo mismo de siempre. Sí, pero esto es lo que tenemos que hacer, debemos reforzarlo. Y creo que se deberían tomar medidas drásticas, pero drásticas, de... para contener la situación. Por su parte, representantes del sector de transporte extraurbano de pasajeros dieron a conocer que es necesario avanzar con el proceso de vacunación de los pilotos. Propietarios de buses detallaron que a la fecha se tiene poco más del 30% de avance en la vacunación de operarios de transporte extraurbano, de una meta de 120 mil pilotos y ayudantes. La semana pasada iniciamos el proceso de vacunación ante la Dirección General de Transporte. Se creó dentro del portal de la Dirección General de Transporte un apartado específico para hacer el registro de todo el personal administrativo, pilotos y asistentes para que puedan ser vacunados lo más pronto posible. Nosotros creemos que la principal medida de contingencia para esta pandemia es la vacunación y por eso solicitamos también a las autoridades administrativas que se tomen cartas en el asunto para que nuestro gremio sea prioridad. Tenemos un 30% de avance en cuanto al proceso de vacunación con nuestros pilotos. Zamora indicó que es necesario inmunizar a este sector, pues tienen contacto diariamente con miles de pasajeros. También expertos han indicado que el consumo de vías alcohólicas incrementó durante la pandemia. Durante la época de pandemia ha surgido una crisis y los problemas familiares han aumentado. Con ello, también una experta menciona que por eso es que varios integrantes de los núcleos familiares han tenido un aumento en el vicio del alcohol. Con esto se generan problemas hasta con la niñez y adolescencia. Es que bebemos más alcohol que agua pura. Es una situación que ha generado, pues genera controversia porque las personas quieren beber, porque piensan que con eso se pasa bien. Todos estamos esperando el fin de semana para tomar un traguito, para una cerveza, para compartir con la familia. La familia ha pasado que en estos casos, ya que estamos en toque de queda, a la gente la atrapan, pues en el toque de queda, en estado etílico. Pero también no hay controles en las ventas a menores. Otras cuestiones que también yo he escuchado es que los niños son los mandaderos. Los mandan a la tienda a comprar las cervezas, los cigarros y en la tienda se los venden. La doctora explicó que el ejemplo que se da en casa es fundamental porque los niños están en constante aprendizaje y al momento de querer cambiar la situación. Se ha provocado estragos en algunos sectores del país, incomunicados. Así indican estar los vecinos que se conducen de Santa Elena Varillas hacia Los Llanos y las demás aldeas de Villacanales. Y esto es debido a un socavamiento que se registró en el kilómetro 38. Y justo nos encontramos en el kilómetro 38, en donde se ha registrado este socavamiento que está afectando a vecinos que se conducen de Santa Elena Varillas hacia Los Llanos y demás aldeas. Ha quedado inhabilitado este paso importante en el trayecto de vecinos que se desplazan por esta vía. Deberían de procurar, puede hacer esto pronto porque mire tanto que caminamos y vaya y nos traen de allá, nos dijeron que nos cobran cinco y cinco de a donde vamos son diez y para uno que es pobre. Y imagínense, venía una señora enferma de una azucanilla y así venía caminando. Y entonces yo creo que deberían de hacer esto pronto. Y justo en este momento ha arribado uno de los buses que está realizando un proceso de transbordo. Es complicada la situación que están viviendo vecinos que se dirigen hacia Río Negro, el Jocotillo, entre otros puntos de conexión de aldeas. Como podemos apreciar justo en este momento, vecinos pues pasan por uno de los puntos que todavía no ha sido socavado. Sin embargo, han manifestado de que esperan que muy pronto este paso sea reparado. Ustedes esperamos en días que se pongan la mano en la conciencia y que vengan a arreglar aquí, porque la verdad que a todos nos está afectando bastante. ¿De dónde se traslada? De varias, para los pocitos. De aquí nos dejan y de aquí volver otra vez a pagar más pasajes. ¿Varios kilómetros de traje? Ah, sí. Sí, es bastante retirado. Los vecinos se las ingenian para transbordar otras unidades. Otros están usando la ruta alterna carretera de El Salvador, ingresando por el Jocotillo, conexión Los Llanos y demás aldeas. Por un momento se dio a conocer que se trasladó un informe sobre dicha emergencia a la cartera de comunicaciones para que se tome. A conocer, como información de última hora, que el día de mañana martes se estará arribando al país otra dotación de la vacuna Sputnik V al país. Así es que mucha atención, porque esto, según información que se nos ha trasladado, es a partir de las 9 de la mañana con 20 minutos que llegará a Guatemala en un vuelo y van a ingresar 400 mil dosis de vacuna Sputnik V, según se ha dado a conocer. Ya se tiene todo listo para el arribo de esta nueva carga de vacunas, de dosis de vacunas de la Sputnik V. Recordemos que esta es la vacuna rusa en la que se realizó la compra y así es que nosotros estaremos pendientes de todos los detalles para que usted esté también al tanto del ingreso de nuevas dosis de vacunas. En este caso estamos hablando de la vacuna Sputnik V que llegará a territorio nacional mañana a las 9 y 20 de la mañana, mañana martes. Pendientes entonces, estaremos actualizando acerca de esta situación. Aquí en imágenes vemos arribos anteriores, imágenes anteriores de cuando ha arribado al país a distintas horas, mañana es en horas de la mañana. Y nosotros, por supuesto, tendremos la cobertura de esta llegada. Este es, en estas imágenes, pues veíamos esas cajas que contienen estas dosis de vacunas. Recordemos que son traslados especiales que se realizan en vuelos especiales también. En este caso, pues llegará a las pistas de Convex Inc. Y nosotros le estamos brindando también imagen acerca de esa convocatoria que se ha hecho a los medios de comunicación por parte del gobierno de Guatemala, indicando precisamente el lugar y la hora que es la aduana express aéreo de Convex Inc. a donde va a llegar, esta es parte, la sur del aeropuerto internacional La Aurora. Y mañana, 24 de agosto, a las 9 y 20, estarán arribando a nuestro país estas nuevas dosis. Estamos hablando de 400 mil nuevas dosis de vacuna Sputnik V. Así es que pendientes, estaremos brindándole el mayor detalle cuando lleguen estas vacunas, porque nuestros reporteros estarán allí presentes para trasladarnos toda la información. Precauciones del caso, principalmente si ustedes viven a cercanías de ríos. Recordemos que cuando se da esta situación climática, las fuertes lluvias, pues tiende a incrementar el caudal. Algunas viviendas podrían verse complicadas. Vamos a presentarle boletines hidrológicos que ya ha trasladado el INSI BUME, tal como usted lo puede observar esta información. Según el reporte del observador hidromético del río Motagua, por ejemplo, en la estación de Hualán, ha incrementado su nivel y actualmente se encuentra sobre su nivel de alerta, con tendencia a mantenerse, tal como puede observar usted en este boletín, en este mapa hidrológico que ya está trasladando el INSI BUME. Este es el río Motagua, la estación es Hualán y actualmente se encuentra con 2 metros 95 centímetros. Y el nivel normal es 2.70. Así es que ahora vamos a trasladar la información de otro de los ríos. Estamos hablando del río Los Esclavos. Esta es en la estación Plan del Ávila, que también ha incrementado su nivel y actualmente se encuentra sobre su nivel de alerta, con tendencia también a mantenerse. A ver, ¿qué ocurre en el caso del río Los Esclavos? Digamos que el nivel normal es de 1 metro 18 centímetros y actualmente, según lo que se ha determinado por parte del INSI BUME, se encuentra en 1 metro 57 centímetros. Así es que, por favor, precaución. Ahora vamos a ver lo que ocurre con otro de los sectores. Hablamos del río María Linda. Este está ubicado en la estación Las Cuacamayas 2, que también ha incrementado su nivel. Él se encuentra sobre el nivel de alerta. A ver, ¿qué ocurre en este sector? Estamos hablando que esto es en Guanagazapa, Escuintla. Ahí quedan Las Cuacamayas 2, el río María Linda. El nivel normal es de 1 metro y actualmente se encuentra en 1 metro 50 centímetros. Así se está tomando toda la información que se está generando por parte del INSI BUME, que también emite recomendaciones generales a la población. Por ejemplo, a la SECONRED, el INSI BUME recomienda tomar las precauciones por existir probabilidad de desbordamiento e inundaciones en las áreas cercanas. A la Dirección General de Caminos y Covial se le recomienda tomar en cuenta que las vías terrestres de comunicaciones pueden verse afectadas en las cercanías a los cauces de los ríos crecidos. Y a la población cercana de ríos se le recomienda evitar la permanencia en las orillas de los ríos crecidos, no cruzar a través de estos y seguir todas las indicaciones de las autoridades. Así está la situación. Por supuesto que nosotros estaremos brindándole mayores detalles mediante surja información oficial de parte del INSI BUME. 8 de la mañana, 21 minutos, nos vamos a la pausa. Regresamos con más de Noticiete.